Juan Manuel López Muchos tratan, muchos dicen que pueden Pero en un momento de la verdad los trato como mujeres Mientras ustedes cantan, los cocina hace papeles Mientras ustedes cantan, yo ando con los hoteles Ustedes son cascabeles, mas hay corapidito tiemblan Nunca los ve en el bloque, solo salen pa' la tienda Yo que mamabicho, con sueños a reggaeton Oye, los guardias en mi pueblo piensan que soy un portón Ellos quieren encerrarme, las calles quieren matarme ¿Tú crees que yo estoy preocupado de alguien como tú pueda ganarme? Que se joda, sos o si algo pasa, pues pasa Porque he garantizado que llego, cabina pa' su casa Trae tu chaleco, lo que yo escupo lo traspasa Siempre con moreno, pero orgulloso de mi raza Puertoriqueño, lo me he criado en Juana Díaz El feroz es poeta, pero en la calle todos los días Ninguno de ustedes, a mí me toca todavía Los mantengo de afuerita, como creen sus tiempos Rudy dice, coge tiempo, graba una canción Tú estás cabrón, no solo eso, también bajo presión Porque el perico está puro, más los guardias en apuro Por engancharme la clientela está ahí de seguro El perico está puro, por cuatro líneas están cuarenta Por ocho son ochenta, sin pisar los cien al gramo El perico está puro, con el dos más tengo contacto Por el punto en que diga, te están cogiendo tu retrato El perico está puro, el perico está puro Tiempo que se va no vuelve, tú eres un plátano maduro Y yo soy el duro, escupo a los zurdos, llámame el cantante Porque lo que a mí me gusta, es lo que pongo alante Yo y el negro estamos alante, todo el mundo pa'l carajo Nos metemos donde quiera, cualquiera le damos pa' abajo Sea por la mañana o tarde, las veinticuatro, noche y día ciudadano Chota, gatillero, policía, yo hablo Porque esa gente que han matado en Juana Díaz Siempre los llevo en el pecho, pero ellos son mis melodías Nuevo día, misma mierda, se repite la historia Nachito, chote o abu, se repite la historia Cuando los tiros suenan, siempre es la misma historia El menos que tú te piensas, los guardias, los ofrece historia Fin de mi historia, entiende socio Fin de mi historia